Muy bien, amigos, aquí en Jiquipán, Michoacán, también está bonito aquí el ambiente. Aquí hay mucha gente que viene, como es sábado, mucha gente viene a vender su mercancía. Y pues hay muchos duranos, muchos plátanos, muchos mangos, mucho de todo. Aquí en esta plazoleta o plaza se encuentra un templo muy bonito, que es el Templo de San Francisco. Aquí es Jiquipán, Michoacán. ¿Qué les parece, mis amigos? Hermoso templo, ya muy antiguo, pero muy bonito. Y como pueden ver aquí, Jiquipán es también pueblo, pueblo mágico, que es el estado de Michoacán. Y muy bonito, pues, muy turístico, donde viene muchísima gente a turistear. Miren aquí, por ejemplo, esta cruz como tiene caritas. Ya vieron, muy bonitas. ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué les parece, amigos?